Si, 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 si 50-100 arriba, eh, cuidado Tío, ¿por qué me disparas? A mí no me dispares, 110 Yo me vengo en son de paz Y ese 3 a la derecha Ya, ya le veo Le voy a trackear, ¿vale? Vale, otro, otro Vamos a angularnos un poquito Pa'lante, pa' atrás, pa'lante Trackeada otra vez Buena, buena Voy yo a la otra, a la izquierda Dale, dale, buena, buena, buena Ahí un poquito alto me tiró Lluvia de código, ¿sabes? Lluvia de... Este, este es lluvia de plomo Lame, arcanza O ne pa' penetre pa' flash Pues vale Pobre, eh, da una rabia cuando te dejan perma-trackeado ahí Eh, corre, corre, asómate, dame depresión Zer, Zer, dame depresión Ya me he cegado No, maldito Maldito lameador Que no Vale, el Ferdi, el Ferdi, el Ferdi Sí, sí, voy Pero la posición para salir ahora con el KV4 es donde está el KV3 justo Pues para ganar algo de depresión Vale, el 50-100 se está pirando, o sea que no tiene balas O eso es un cobarde ¡Cobard! ¡Cobard! Madre mía, vaya con... El KV3 es un KV3 con un cañón de 122 sniper, qué tío Vale, trackeado Espera, espera Me voy Que no llego ¡Corre! 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 ¡Corre en plátano! ¡Corre en plátano! ¡Cómo me encanta, macho! Y cada vez que lo digo me imagino a Ralf en el autobús A mí me hace gracia eso y el... Todo ha salido a pedir timbre Ese se me quedó grabado ¿No visteis el capítulo de los Simpsons y Padre de Familia? Que hacen ahí un combo ¡Uff! El cross all over este Pues en el combo se pegan... Se pegan Peter y Homer Ah, como a los rollo Peter y el pollo Y está Ralf en el autobús Y mueren todos Y Ralf empieza a decir ¡Estoy en peligro! Eh, la base, la base, la base Que se meten a casurar, eh Que se meten a casurar El aliento de mi gato huele a comida de gato Soy rápido como un rayo Sí, pues... Mmm... No, no, no Que no llego Yo puedo llegar Pero va a ir muy justa la cosa, eh Yo me voy a tirar Vale, yo llego Yo llego Como estén detrás de la casa Desde mi ángulo me parece que voy justito, eh No van a estar detrás de la casa No van a estar Ahí, te ve Vamos a ver No, no, no Hola, amigos Buena ¿Qué pasa? Mira Reseteo uno Mato a otro Vale Que tiro Vale Oh Buena, buena, Joak Ay, no puedo aquí Oh Que me está rebotando desde arriba Estoy disparando en la parte de arriba Me está rebotando Ahí estamos El AMX aquí AMX aquí AMX aquí Sí, pero como le doy por su viso otra vez Como para perseguirlo Os odio Preguntan a ver No, 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 estaba No, no, estaba en la base Está todavía Por ahí cerquita Digo yo O así lo espero Sí, 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 ahí está Ahí está Ahí está No lo voy a pillar, tiro Bueno, pues esto es un ejemplo Bueno, pues esto es un ejemplo de por qué este tanque está muy pasado en tier 8 Es buenísimo En CDC Venga, 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 venga Ahí está En 5 minutos de partida 3.300 de daño O mira, te has hecho el triple que yo justo Uuuu, arcángel morado noob Noob Está padre Primera clase ¿Eh? ¿Me dices? 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 ¿Me dices?